Últimos toques de maquillaje, brillo de labios y colorete. Y una visita muy especial, la de uno de los componentes de la La Love You, una de las personas que mejor sabe por lo que ha pasado Soraya hasta llegar hasta aquí. Ella es desde el sábado nuestra candidata a ganar el Festival de Eurovisión, porque cualquier otra cosa sería poco. Tengo muy buenas vibraciones con este tema y creo que a Europa le va a gustar. Incluso mi imagen se sale de lo fuera de lo común, sí, española, pero con ese pelo tan rubio, tan blanco, con los ojos azules, es como un poco algo diferente, es una mezcla que puede, por qué no, puede causar sensación en Europa. Esto nos lo ha contado esta misma mañana, minutos antes de enfrentarse a la prensa en su calidad de representante de Televisión Española en el Eurofestival. Pero solo ha sido una mínima parte de lo que le queda a partir de ahora. Antes del 14 de marzo tiene que tener preparado el videoclip, canción y coreografía de La noche es para mí para presentarlo a la web. Vamos a hacer algo espectacular. Yo a partir de ahora no me voy a medias tintas. Yo cuando me meto en un proyecto tiene que ser un 100%, por lo tanto no voy a aceptar nada que sea menos del 90%. Y va a hacer algo muy sensato, sobre todo porque en su mente está a lograr los mejores resultados. Incluso me quiero reunir con los Eurofans porque me parece una buena idea. Ellos son los verdaderos sabios, lo ven todos los años, lo siguen todos los años, incluso me sorprenden porque conocen trucos, conocen los mínimos detalles de todo este mundo Eurovisivo. Todavía tiene mucho por delante. Le quedan dos meses y medio de carrera contra reloj. Pero ella lo tiene claro. La meta está en el próximo 16 de mayo, día en que si todo sale bien romperá barreras en Eurovisión.